¡Suscríbete al canal! 12 del día, 12 y 11 ya, exactamente, estamos aquí, jueves, jueves 18 de abril, disculpen, jueves 18 de abril, estamos aquí, en la avenida que va al aeropuerto, Cacocún, vayamos, venimos a hacer un video aquí, a un suscriptor, a Alexander, ahora venimos de acá, de Pueblo Nuevo, salimos por ahí por la carretera del Mirador, vinimos a hacer un video ahí en el barrio, a Delicia, queda aquí a mano izquierda, a una suscriptora, estuvimos filmando ahí arriba del puente para que vieran también aquí empezamos a ver ya la primera empresa, está ahí, un organopónico, para acá están la mayoría de las empresas de... aquí de Holguín, pienso yo, pues son muchas, no sé si es la mayoría, pero sé que son bastantes, esto es la biofábrica, empresa de productos comerciales de semillas, Holguín, producción de semillas de alta calidad, que sí, ese cartel ahí, vean qué buena quedó esta avenida ahora, ahí dice un cartel, aquí en la pesta, él me dijo frente a la pesta, las casas que están frente a la pesca, así que, no puede haber pérdida, aquí está la empresa de la pesca, Holpes, Holguín Peces, entonces, estas son las casas que están aquí frente a la pesca, de todas formas las vamos a, vamos a pasarles a todas, pero estas son las que están aquí, para allá trae, una casa, muy bien, habíamos navegado con suerte con el sol, pero, ya salió, Mira, esa casa se vende Tenemos que apartarnos Que viene una guagua aquí A ver si podemos acercarnos tan siquiera A ver De lejos no veo muy bien 59013064 El teléfono de esa casa que están vendiendo 59013064 Así que ya saben Esto aquí era de menores No sé ahora qué será Y entonces aquí esto es Estos eran unos talleres de salud No sé qué será ahora Ajá, empresa provincial De aseguramiento a la salud Logística Y entonces Y entonces Para aquí a la izquierda Quedan los almacenes de la mayoría de alimentos Y hay un barrio Que se llama Wiravito Por ahí para allá Está la empresa eléctrica también Están los hilos de cemento Entonces allí donde ustedes ven Esa construcción Hay unos canellas No sé si pueden verlo ahí Chiquitico De Margaray Bueno ahí yo Cada vez que he pasado En los viajes que voy a Pues hay personas ahí Consumiendo cerveza De esa de Como nosotros decimos aquí La batidora Y comiendo Y ponen música ahí No sé Si será particular O será alguna Alguna empresa Y para allá Queda acopio Los almacenes de acopio Y ya para allá Como ustedes saben La cárcel Y seguimos Hasta Por ahí para allá Todos los barrios que hay Y el aeropuerto La comunidad Militar El aeropuerto Nacional Internacional Bueno Alexander Me tocó con tu video Coger un poco de sol Pero no importa Aquí estamos Para Para hacerle a ustedes Los pedidos que nos hagan De videos Vamos a Seguir Ya contigo Si Voy a seguir Para salir por aquí Para allá Y vamos a Hasta por lo nuevo Para que vean Más Para todos los suscriptores Muchas gracias Sigan compartiendo Sigan dando like Hagan comentarios Si youtube lo ve Lo recomiendan No corran el video Si lo corren Entonces No lo contabilizan Para la monetización Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Que nos han recargado Gracias a ustedes Podemos seguir haciendo Más video Muchas gracias También a las personas Que nos han Dos miembros Ya tenemos el canal Nos han hecho Una ayuda Con el super chat Pueden hacerse miembro Pueden ayudarnos económicamente Con una ayuda De super chat Así que Muchas gracias A todos Miren Bueno Alexander No sé Me dijiste Frente a la pesca Estoy aquí Frente a la pesca Enseñándote Las casas Aquí está la pesca Y hay una entrada Y hay unas empresas Hay una bomba También de gasolina Vaya atrás Combustible Y de ahí Allá está La fábrica De cerveza Aquí tenemos Dos casitas más Miren Que buen jeep es Bueno Bueno Dos casitas más Entonces Alexander Espero que disfrute El videito Allá en familia Que hayas podido Ver tu casa Creo que Esto va El que más Más claro Me ha dado Una dirección Frente a tal cosa Ya No puede haber Pérdida Porque las personas Que viven Así lejos Que no Vaya hasta al lado El pueblo Te dice En la dirección Número Y la calle Pero bueno De los que viven así lejos Pues usted Creo que fue El más exacto De todos Frente a la pesca Bueno Miren las nubes Pero nos tocó Nos tocó Un poquito Sol Las nubes Se corrieron Para allá Allá A lo lejos Se ve La loma La cruz Esta es Y la rotonda De la circunvalación Aquí Usted coge Para donde vaya A ir Aquí Pero donde va Ese carro Para allá Eso es Moa Mayarí Ivane El que viene Bajando Es porque Va a entrar A la ciudad Igual aquí El que viene Bajando Entonces Porque va a salir De la ciudad De allá Por la izquierda Porque el que Baja de aquí Es que va a entrar A la ciudad Miren ahí La señalización Entonces a la derecha Para salir De la ciudad Camagüey La cuna Calixto García Cuba La ciudad Que queremos Tenemos Diferentes Logotipos Aquí De seis columnas El Quijote El teatro La cruz La plaza La periquera El mural De ahí De Y la plaza La marqueta Y bueno Muchas gracias A todos Por seguirse Suscribiendo Vamos a aprovechar Aquí la sombrita Sabe que Cuando estaba allá Arriba En el puente Ahorita Pasaban los carros Y el puente Tiembro Y vos Bajame Bajar de aquí Pero aquí estoy Peor Porque aquí estoy Abajo Pero bueno Muchas gracias A todos Suscríbanse Les like Compartan A todos los Holguineros Ausentes Dentro y fuera Del país Que estamos Para ayudarlos En todo lo que podamos Y no solo Holguineros A todos Los cubanos Cualquiera Que quiera Vender una propiedad Puede Mandarme El videito Corto Unos Dos minutos Pueden hablar La vista se fea Acuérdense Pueden hablar Entrar a la casa Y Tienen más Posibilidades ¿No? Pero si no No Mándenlo normal Ustedes pasen El video Lo manden Con una Descripción De lo que tienen Y lo ponemos Aquí al canal Por eso No le vamos A cobrar Nada Solamente Queremos ayudar A todas Las personas Que podamos Bueno Y acuérdense Más de 25 mil Personas Nos ven Ven lo que le gusta Porque lo ven Pero No nos ayudan A crecer Y si Le gusta el contenido Lo ven Lo disfrutan Pues ayúdanos A nosotros Miren Bajo que solo Estamos haciendo esto En bicicleta Para que ustedes Disfruten Donde estén En cualquier lugar Del mundo Así que Yo creo que Lo que menos Podemos hacer Es dedicarnos Un Suscripción Suscribirse No cuesta nada Solamente Tienen que darle Con el dedo ahí Y nos están ayudando Un montón A nosotros Así que Muchas gracias Y Pasen buen día